Richard Flores es un abogado que ejerce como juez en el circuito de Pasto, sin embargo, como persona natural, ha tomado la decisión de instaurar una acción de tutela contra el presidente Santos para que éste implemente los acuerdos firmados con las FARC de manera inmediata. No hay una persona en Colombia que no haya tenido directa o indirectamente efectos del conflicto, negativos siempre. Segundo, el presidente no ha perdido su competencia constitucional ni legal por efectos del plebiscito en el que triunfó el no. Tercero, el presidente es el director de las relaciones internacionales. Ese marco contiene la demanda que presenté. Si bien la implementación de estos acuerdos implica un gran porcentaje en tema político, existen las herramientas jurídicas también para implementar dichos acuerdos. Siendo un tratado internacional no puede ser derogado o sus efectos haber terminado por una decisión popular, porque son dos partes contratantes. En los tratados se derogan como lo establece el Pacto de Viena de 1969. De esta manera se espera que se falle en los próximos días esta tutela interpuesta y de esta manera tener una pronta respuesta a esta solicitud.